Buenas, un saludo para todos. El día de hoy voy a hablarles sobre el abordaje de las técnicas de ahorro sanguíneo en cirugía cardiovascular. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción de este tema que en realidad es bastante amplio, pero pues el día de hoy voy a traerles unas pautas más específicas que están documentadas en la literatura y que son realmente las recomendaciones que más se utilizan hoy en día en cirugía cardiovascular para el manejo de la sangre. Recordemos entonces que la cirugía cardiovascular es un procedimiento altamente invasivo que por el solo hecho de su complejidad, el hecho del manejo de la anticoagulación, el hecho de que sea un procedimiento, como les digo, tan grande, tan agresivo y en los casos que es en la mayoría donde se utiliza la circulación extracorpórea, pues va a suceder una hemodilusión bastante importante que pues va a alterar como tal los niveles de hemoglobina y todos los componentes sanguíneos de la sangre. Se sabe y está reportado en literatura que tan solo la transfusión de una o dos unidades de glóbulos rojos se ha asociado a un aumento de la morbilidad, la mortalidad, aumento de los días de ventilación mecánica, aumento de los días de estancia hospitalaria y por ende los costos que trae a nivel de todo el sistema sanitario. Hay una serie de factores asociados que aumentan como tal el riesgo de hemorragia y por ende el riesgo de manejo transfusional y son aquellos pacientes de edad avanzada, pacientes que ya traen un manejo con terapia antiplaquetaria dual preoperatoria o que ya traen alguna función deficiente en las plaquetas como tal. Los pacientes con anemia preoperatoria también tienen un alto requerimiento de manejo transfusional en cirugía cardíaca, pacientes con área de superficie corporal pequeña, las mujeres tenemos un alto riesgo de requerimiento de transfusiones, aquellos pacientes que son operados de carácter urgente y aquellos pacientes que son sometidos a reoperaciones. Hay un dato muy importante y muy enfático en los estudios y en todas las revisiones que se han hecho hasta el momento y es que la implementación de un programa para el manejo de la sangre en cada institución debería existir precisamente para minimizar este riesgo transfusional y el objetivo principal debe ser un manejo meticuloso de la hemostasia intraquirúrgica y toda la minimización o utilizar todas las estrategias posibles para minimizar el requerimiento de transfusiones a nivel perioperatorio, pero no solamente manejo intraquirúrgico y posoperatorio, sino también que desde el preoperatorio se realicen una serie de estrategias para poder disminuir el riesgo de sangrado a nivel perioperatorio y el riesgo de requerimiento transfusional. En cuanto a los datos epidemiológicos, entonces existen reportes por la Sociedad Americana de Cirujanos de Tórax que en Estados Unidos se transfunde aproximadamente 15 millones de unidades de glóbulos rojos cada año y que esto representa aproximadamente el 20% de todo el suministro de los bancos de sangre a nivel nacional y también documentan que el 50% de los pacientes que son sometidos a cirugía cardiovascular reciben transfusiones de alguna manera. En Colombia los datos no son muy específicos, pero hasta el 2020 el Instituto Nacional de Salud reportó que aproximadamente se realizan 1.200.000 a 1.500.000 transfusiones por año. No hay claridad en los datos de que sea un porcentaje para cirugía cardiovascular u otro tipo de procedimientos, pero lo que sí es claro, tanto en Colombia como a nivel nacional, lo que está reportado es que las transfusiones es un factor de riesgo independiente como tal para aumento de la mortalidad. ¿Cuál es el principal motivo entonces para el manejo de la sangre? Y es prevenir todos los efectos deleterios de la anemia. Recordemos que la anemia en sí ya es un factor independiente del riesgo de requerimiento de transfusiones y el hecho de que requiera transfusiones precisamente hace que entre estas dos situaciones hay una interacción sinérgica que provoque como tal otros más efectos deleterios y más riesgos asociados a estas dos situaciones. Entonces, en cuanto a las transfusiones, pues las complicaciones asociadas como son la transmisión de infecciones por virus, infecciones bacterianas, las reacciones inmunológicas como la fiebre, las reacciones anafilácticas y lesiones a nivel de los órganos como la incuria pulmonar y que precisamente estos efectos acumulativos de ambas pues van a traer mayores, mayores, peores resultados, perdón, para los pacientes. Existe entonces a nivel norteamérica, por decirlo así, porque también hay unas guías a nivel de Europa, estas guías que son unas recomendaciones a través de una guía de práctica clínica que da la Sociedad de Cirujanos de Tórax, la Sociedad Americana de Anestes de Cielos Cardiovasculares, la Sociedad Estadounidense de Tecnología Extracorpórea y la Sociedad para el Avance del Manejo de la Sangre. Ellos realizan un consenso de expertos y además de esto una revisión de la literatura más actualizada para poder actualizar cada cinco años estas guías y las recomendaciones que se dan para el manejo de la sangre. Anteriormente estas guías estaban contempladas con un enfoque importante que era la conservación de la sangre y en esta última actualización que es la del 2021 son muy enfáticos en hablar sobre guías de práctica clínica para el manejo o gestión de la sangre del paciente porque ya no se enfatiza solamente en hacer una conservación sino que el manejo tiene que ser muy enfocado desde el área preoperatoria hasta el momento posoperatorio para que se puedan gestionar en todos los momentos como tal el manejo de la sangre y disminuir el requerimiento transfusional. Aquí entonces lo que se hace es un enfoque multimodal y multidisciplinario basado en la mejor evidencia posible para conservar lo mejor posible todos los recursos sanguíneos y poder mejorar los resultados clínicos en los pacientes. Contempla la sangre como un órgano líquido y como ente vital en el manejo quirúrgico del paciente y para esto se debe realizar, como les digo, una implementación de estrategias interdisciplinarias que vayan dirigidas a controlar la anemia, a optimizar la coagulación, a conservar la sangre y a tomar decisiones centradas básicamente en el paciente para poder mejorar los resultados clínicos y pues esto lo hacen como les decía ahorita basado en la mejor evidencia disponible hasta el momento. Ellos lo que hacen es que agrupan una serie de recomendaciones desde el momento preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio y lo clasifican según niveles de evidencia. Aquí les voy a presentar en las que hacen enfoque básicamente en esta última actualización, aunque hay otras que están contempladas en las guías pasadas que se siguen utilizando, pero en esta actualización hacen enfoques en las que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, de manera preoperatoria, contemplan que la identificación de la anemia y la etiología o aquellos pacientes que rechazan transfusiones debe ser manejada con estimulantes como la eritropoyetina, el hierro para aumentar la masa de glóbulos rojos y eso tiene una recomendación clase 1 con nivel de evidencia A. El manejo de anticoagulantes preoperatorios en pacientes que reciben, por ejemplo, davigatrana, pixaban o ribaroxaban se debe realizar la reversión con su antídoto correspondiente en caso de cirugía urgente o en el caso de no tenerlo disponible, entonces se debe realizar la reversión con concentrado de protombina. El manejo antiplaquetario preoperatorio para disminuir el riesgo de sangrado en pacientes con cirugía cardiovascular se debe realizar suspendiendo los medicamentos en los días correspondientes, por ejemplo, un ticagrelor 3 días antes, el plopiobre el 5 días antes y el plazobre el 7 días antes. Como les dije, esto es a manera de resumen para poder optimizar el tiempo. En cuanto a las recomendaciones intraoperatorias, entonces hacen un enfoque muy importante desde el abordaje quirúrgico y aquí se refieren básicamente a que si el procedimiento puede ser manejado o no de manera endovascular, si es un paciente que puede ser sometido a TAVI para disminuir los riesgos de la intervención quirúrgica abierta o por ejemplo, este abordaje quirúrgico o este tipo de abordaje quirúrgico se puede contemplar también en los pacientes, en aquellos pacientes testigos de GOA en los que un abordaje quirúrgico intravascular puede ser posible. Una de las recomendaciones importantes en cuanto a las intervenciones intraoperatorias es el uso de agentes farmacológicos como el ácido tranexámico o el ácido aminocapródico en los países donde se tiene disponible para reducir la pérdida de sangre y la transfusión en cirugía cardíaca y esto también tiene una recomendación clase 1 nivel de evidencia A. El uso de productos sanguíneos y sus derivados como los concentrados de antitrombina están indicados para la disminución de la transfusión de plasma fresco en pacientes que tengan resistencia a la heparina y también está recomendado el uso de glóbulos rojos leucorreducidos para los pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Recomiendan también el uso del concentrado de protrombina y factor 7R combinante en caso de hemorragia no quirúrgica y en pacientes que tengan coagulopatía que no se pueda manejar de manera quirúrgica y que sean pacientes que estén hemodinámicamente inestables. Y la aplicación tópica de agentes antifibrinolíticos en el sitio quirúrgico se considera también recomendable para disminuir el sangrado por los tubos de drenaje. Una recomendación muy importante y es la creación de algoritmos de transfusión que vayan dirigidos a la disminución del requerimiento transfusional donde se incorporen todos los mecanismos para evaluación de pruebas hematológicas a la cabecera del paciente. En cuanto a las recomendaciones propias de perfusión o intervención de perfusión tenemos entonces y acá voy a hacer un énfasis importante porque es lo que me concierne como perfusionista y es que siempre que sea posible la utilización del cebado retrogrado autólogo debe ser utilizado en la circulación extracorpórea. Recordemos que como les decía al principio la circulación extracorpórea juega un papel muy importante en el manejo de la sangre durante cirugía cardíaca porque es aquí donde se realiza una hemodilusión. Cuando entramos en bomba el circuito debe ser purgado con cristaloide y al entrar en bomba pues lo que va a suceder es una hemodilusión importante con caída de la hemoglobina caída de todos los componentes de la sangre factores de coagulación que finalmente de no tratarse a tiempo pues va a alterar de manera importante la hemostasia del paciente. Pero no solo eso sino que en la entrada de la circulación extracorpórea la sangre al entrar en contacto con un circuito que es totalmente extraño para ella y que es no endotelizado pues va a desencadenar una respuesta inflamatoria importante y una respuesta de la coagulación y del sistema fibrinolítico que de no tratarse a tiempo pues va a magnificarse y no vamos a tener un control adecuado. Entonces para esto se utilizan agentes farmacológicos como les decía ahorita el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico se utiliza la heparina también para contrarrestar la coagulación que se produce como respuesta ante el contacto con el circuito y pues para esto también vamos a utilizar entonces otras estrategias que disminuyan estos efectos de la hemodilusión y disminuir el riesgo transfusional. Entonces el cebado autólogo del circuito puede ser de dos formas retrogrado o anterógrado. El retrogrado entonces tenemos que a través de la línea arterial es decir la tubería que va a ir hacia el paciente se va a permitir una devolución de la sangre hacia el circuito para poder recolectar en una bolsa este líquido que está acá en el reservorio y también vamos a tener un cebado anterógrado a través de la línea venosa del paciente. Entonces también se permite drenaje de la sangre hacia el circuito para poder recolectar de pronto el exceso del líquido que haya dentro del circuito y de esta manera minimizamos el volumen de cristaloide dentro del circuito y por ende minimizamos la hemodilusión del paciente. Ambos métodos es decir se utilizan de manera combinada puede reducir aproximadamente entre 400 a 500 mililitros de cristaloide en el circuito lo que pues claramente va a disminuir como tal la hemodilusión y los efectos como tal del requerimiento de la sangre en el intraoperatorio o en el posoperatorio. Este es un estudio que muestra cuál es el impacto de la retropurga o la purga del cebado autólogo a nivel del lado arterial y del lado venoso y documentan 140 pacientes es un estudio retrospectivo entonces ellos tomaron dos grupos 70 pacientes a los que le hicieron los dos tipos de cebado y 70 pacientes a los que no se les hizo cebado autólogo del circuito y lo que encontraron fue que se alcanzaron a tener hematocritos de 30 durante la circulación extracorpórea que pues es un hematocrito muy bueno para durante el procedimiento y que a estos pacientes a los que se le aplicó el cebado autólogo solamente 13 pacientes requirieron transfusiones de glóbulos rojos versus 23 pacientes del grupo a los que no se le hizo cebado autólogo del circuito entonces este estudio concluye que para ellos tuvo efectos muy positivos o tiene efectos muy positivos realizar el cebado autólogo del circuito tanto de manera retrograda como de manera anterograda y pudieron observar además que la tasa transfusional de la institución antes de utilizar este tipo de estrategia de ahorro sanguíneo era del 33% y después de utilizarla disminuyó al 19% en este otro estudio que también documentan en la guía sobre el impacto positivo del cebado autólogo y es que ellos demuestran a través de un estudio retrospectivo también con 118 pacientes una tasa de transfusión intraoperatoria significativamente menor que es del 14% versus el 50% que está documentado en la literatura con un cebado de 350 mililitros en pacientes que tenían hematocuritos menores de 30 aquí se pudo observar que como les digo disminuyó la tasa de transfusión pero además de esto aunque hubo una anemia leve durante la entrada en bomba pues la hemoglobina no bajó de 10 gramos por decilitro y fue bien tolerada en el momento de la circulación extracorpórea otra intervención que se realiza desde perfusión para el manejo de la sangre es la hemodilusión normovolémica la hemodilusión normovolémica entonces consiste en recolectar un volumen de sangre preoperatoria preoperatoria pero intraquirúrgica es decir en el momento de la cirugía en el momento de la inducción anestésica se puede realizar la recolección de sangre a través del catéter entre aproximadamente una a tres unidades de glóbulos rojos esto se realiza con las bolsas de banco que ya vienen con el anticoagulante indicado por el banco de sangre y se debe realizar de una manera muy pausada vigilando el estado hemodinámico del paciente es una técnica que tiene muy buena documentación a nivel de la literatura pero realmente está infrautilizada porque pues se debe tomar un tiempo bastante importante para poderlo realizar de manera tranquila sin que se afecte la hemodinamia del paciente aquí lo que se realiza es entonces la extracción de un volumen considerable de sangre que puede ser entre una a tres unidades de glóbulos rojos como les decía mientras se va reemplazando esta misma cantidad de volumen con cristaloide para que sea una hemodilusión donde se conserve la normobolemia del paciente pero sea un poco más controlada para poder favorecer como esa adaptación a la anemia del paciente mientras está en la inducción anestésica que sabemos que es un momento muy crítico otra forma de realizarla es que una vez el paciente ya está heparinizado antes de entrar a la bomba se puede realizar esta recolección de sangre a través de la línea venosa que viene del circuito extracorpóreo entonces antes de dejar que la sangre drene al circuito se hace la recolección en una bolsa también con un volumen calculado que puede ser más o menos de una a tres unidades de glóbulos rojos y se va reemplazando con cristaloide a través de la línea arterial que se le entrega al paciente esto también se realiza de manera controlada se va vigilando el estado hemodinámico del paciente y se pueden administrar vasopresores en el caso que el paciente haga hipotensión marcada lo ideal es que este procedimiento se haga en pacientes en los que no tengan fracciones de eyecciones por debajo del 30% porque pues como esto disminuye la precarga entonces podemos causar alguna alteración en la perfusión del miocardio si se realiza de manera muy rápida o si permitimos que la presión disminuya a valores que no sean aceptables para la hemodinámica del paciente aquí hay que tener en cuenta un dato muy importante y es que se hace preferiblemente en pacientes que tengan hemoglobinas por encima de 13 y como les digo está muy bien documentado en la literatura de que es una estrategia de manejo de la sangre que disminuye el requerimiento transfusional halogénico ya que esta misma sangre se le regresa al paciente una vez finalice la circulación extracorpórea como les decía hay dos formas de hacerla una antes de la heparinización del paciente y otra después de la heparinización del paciente aquí hay que hacer o recalcar de manera importante y es que recordemos que el solo hecho de heparinizar o de anticoagular al paciente ya desencadena también una respuesta a la cascada de coagulación que pues puede dejar heparina residual en esta bolsa y pues aumentar de pronto un poco el sangrado posoperatorio pero esto también se puede controlar administrando dosis controladas o dosis bien calculadas de protamina para disminuir precisamente este efecto pero cualquiera de las dos técnicas es bien aceptada en el ámbito intraquirúrgico en este estudio donde se realiza también de manera retrospectiva se analizan dos grupos de pacientes un grupo de 354 pacientes a los cuales se les realiza hemodilusión normovolémica y otro grupo de 354 pacientes a los cuales no se les realiza hemodilusión normovolémica pudieron observar que los pacientes mantenían un riesgo se pudo mantener un riesgo transfusional bajo ya que solamente 30 de este grupo de pacientes se transfundieron lo cual corresponde a un 8.5% versus 14.4% de los pacientes a los cuales no se les realizó y de estos pacientes se transfundieron 164 unidades de glóbulos rojos versus 289 unidades de glóbulos rojos al grupo al cual no se le hizo hemodilusión normovolémica este estudio se hizo con la técnica realizando la hemodilusión normovolémica retirando el volumen a través del catéter es decir durante la inducción anestésica con una cantidad de 5 a 8 mililitros por kilo y este volumen era reemplazado por cristaloide lo que también demuestra que pues es una técnica para el manejo de la sangre y para la disminución de transfusión halogénica sobre todo de manera intracirúrgica otra intervención que se tiene en cuenta desde perfusión es la minimización de los circuitos extracorpóreos es decir entre más pequeño sea el circuito esto nos va a ayudar a disminuir el volumen de cristaloide con el que se purga y por ende pues disminuye la hemodilusión del circuito como les digo circuitos pequeños circuitos que vengan ya de con una superficie interna biocompativa el uso de bombas centrífugas obviamente disminuye también la extensión del circuito y por ende la hemodilusión y los oxigenadores que vienen con filtro integrado también van a disminuir esta capacidad de hemodilusión del circuito otras recomendaciones desde perfusión es el uso de la ultrafiltración modificada que puede ser razonable para la conservación de la sangre y es que la ultrafiltración modificada es una técnica que se utiliza básicamente para poder extraer la cantidad la mayor cantidad de líquido posible durante el procedimiento en forma de ultrafiltración CUF se llama es decir durante el procedimiento o la modificada como tal que ya se realiza posterior al procedimiento en adultos no es tan utilizada como en niños en adultos se utiliza sobre todo en pacientes de pronto que tengan algún proceso infeccioso como la endocarditis que cuando se realiza posterior el procedimiento mejora no solamente los niveles de hemoglobina sino también la eliminación de algunos mediadores de respuesta inflamatoria que finalmente van a tener una repercusión positiva en el paciente pero en niños se utiliza con mayor frecuencia y se los voy a mostrar más adelante otra intervención que está muy bien descrita y de hecho es recomendación clase 1 nivel de evidencia A es el uso de recuperador celular o salvador celular como se llama como se menciona frecuentemente y es que la centrifugación de la sangre para recuperar glóbulos rojos es una estrategia que está muy bien descrita durante el procedimiento quirúrgico y ojalá el uso rutinario se pudiera realizar para poder realizar un buen manejo de la sangre porque aquí se pueden procesar volúmenes de glóbulos de sangre de la pérdida de sangre del paciente para poder recuperar glóbulos rojos y de esta manera disminuir el requerimiento de transfusión de sangre halogénica en la actualidad existen algunas tecnologías como por ejemplo la extra que también permite la recuperación de plaquetas y esto también ha ayudado a minimizar la transfusión de este componente sanguíneo y por tanto mejorar la hemostasia del paciente estos dos estudios son dos pues estudios que han sido utilizados básicamente para soportar el uso del salvador celular y que son los que tienen mejor evidencia disponible para soportar esta recomendación en la guía otras recomendaciones desde perfusión es el uso de albúmina como reposición de volumen intravascular se puede utilizar y es bien tolerada además para favorecer el efecto de la presión coloidosmótica durante el procedimiento quirúrgico y es que recordemos que la circulación extracorpórea también por el solo hecho de disparar la respuesta inflamatoria aumenta la fuga capilar al espacio intersticial y esto puede alterar el volumen intravascular mientras que con la albúmina se puede mantener precisamente esta presión concótica intravascular y poder retener un poco más el líquido a nivel intravascular en pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca está también muy bien recomendada la estrategia restrictiva de transfusión de glóbulos rojos y aquí esto hago un énfasis más que todo a título personal y creo que muchos de mis compañeros lo realizan aunque no está como tal documentado y es que en esta guía no lo describen como tal pero es muy importante tener en cuenta que la estrategia restrictiva de glóbulos rojos se puede evaluar a partir de la valoración de los parámetros de perfusión tisular entonces en pacientes que probablemente podemos tener hemoglobinas de 9 que tengan buenos parámetros de perfusión tisular y que tengan buen lactato que tengan una buena saturación venosa se podría considerar de pronto no realizar una transfusión porque pues esa hemoglobina le está dando para transportar de manera adecuada una cantidad de sangre que sea que sea óptima para el metabolismo de los tejidos hablemos un poco esta guía básicamente está enfocada al manejo de la sangre en pacientes adultos y es que en pacientes pediátricos no hay tanta evidencia disponible por la limitación de estudios que no tenemos en este momento en pacientes pediátricos pero los pocos estudios que se tienen y la extrapolación que se tiene de los estudios de adultos no es tan concluyente para los pacientes pediátricos sin embargo si hay unas estrategias de ahorro sanguíneo en pacientes adultos que pueden ser utilizadas en pacientes pediátricos pero pues esto va a depender básicamente del tamaño del paciente del peso del paciente y de lo que se quiera lograr con estos pacientes y es que recordemos que en los niños el requerimiento de transfusiones es mayor debido a la inmadurez de su sistema hemostático donde los factores de coagulación todos el sistema inmunológico y el sistema de producción de sus células no está todavía maduro es decir está inmaduro y probablemente vaya a tener mayores alteraciones a nivel de la coagulación la hemodilusión del circuito de circulación extracorpórea juega un papel muy importante porque estos niños pueden ser hemodiluidos incluso un 300% en comparación a los adultos los volúmenes circulantes sanguíneos de los niños son mucho más pequeños y en comparación a los circuitos puede ser tres veces el requerimiento deprimado del circuito versus el volumen sanguíneo circulante del paciente por lo tanto en la gran mayoría de los casos en niños menores de 20 kilos se requiere purgado o primado del circuito incluso con la misma sangre para poder disminuir este potencial de hemodilusión de de la circulación extracorpórea y en neonato pues con mayor razón en los pacientes neonatos estiosis se prima el circuito con sangre además de esto pues la actividad hemostática de los fármacos anticoagulantes durante la cirugía cardíaca también juega un papel importante por esta inmadurez del sistema hemostático como les digo el tamaño más pequeño de los pacientes y además de esto que estos pacientes pues como tienen un requerimiento metabólico mucho mayor pues hace que el manejo de las transfusiones sea un poco más desafiante porque finalmente vamos a necesitar mantener unos volúmenes de sangre dentro del circuito para poder asegurar precisamente estos flujos o estos gastos de bomba que se le administran al paciente para poder favorecer los requerimientos metabólicos y otro dato muy importante a tener en cuenta es que la mayoría de estos niños traen cardiopatías congénitas bastante complejas que requieren un tiempo de circulación extracorpórea más elevado que el de muchos adultos para poder realizar los reparos que se requieren como les digo no hay unas guías específicas donde se recomiende el manejo de la sangre en paciente pediátrico pero en este último estudio que está publicado en el 2021 hacen un análisis concienso de la literatura y se atreven bueno se atreven no sino ellos sí se arriesgan como hacer una serie de no recomendaciones basadas en la evidencia pero sí estimar cuáles podrían ser las estrategias que se pueden utilizar para disminuir este requerimiento transfusional en los niños y es precisamente todas estas actividades que se pueden hacer desde el preoperatorio el intraoperatorio y el posoperatorio y describen la donación autóloga preoperatoria se puede realizar en niños sobre todo en niños que sean mayores de 20 kilos que vayan más o menos de 3 a 9 años y que sean por encima de este peso pueden ser utilizada esta estrategia de donación autóloga preoperatoria el uso de suplementos como la eritropoyetina y el hierro también son bien aceptadas en la población pediátrica y recomiendan la extracción mínima de sangre para como toma de muestras o de pronto investigaciones que se quieran realizar con estos niños o que no se realicen tantos laboratorios repetitivos para disminuir la cantidad tanto en frecuencia como en volumen de la extracción de sangre para estos pacientes también hacen un énfasis importante y es que algunos niños que tienen cardiopatías congénitas también traen asociadas muchas veces algunas alteraciones hematológicas que pueden ser protrombóticas y que son de manejo que tienen farmacológico como tal instaurado como puede ser la aspirina la warfarina las heparinas de bajo peso molecular y aquí ellos enfatizan en que se tiene que realizar una valoración hematológica muy importante antes del procedimiento quirúrgico para poder determinar cuáles van a ser los días específicos de retirar estos medicamentos y minimizar el potencial de sangrado en el posoperatorio en cuanto al intraoperatorio también hacer un énfasis muy importante en la planificación interdisciplinaria desde el preoperatorio es decir que se establezcan estrategias de manera individualizada para cada paciente y que estas estrategias pues finalmente el objetivo es minimizar la transfusión de hemoderivados hacer un énfasis en el manejo estricto de los líquidos para minimizar la hemodilusión aparte de que está asociada a la hemodilusión de la circulación extracorpórea entonces también manejar los líquidos desde la inducción anestésica la hemodilusión normovolémica aguda como les decía que puede ser también la forma de recolectar la sangre de manera intraquirúrgica y es que perdón no está descrito como tal cuánto es el peso ideal para realizar este tipo de estrategia de manejo de la sangre pero lo que sí se enfatizan es que se debe realizar una estricta monitorización de la parte hemodinámica del paciente y sobre todo de la oximetría cerebral para disminuir el riesgo de alteraciones al nivel de la perfusión cerebral ellos aquí más que recomendar el reemplazo de la sangre para que sea una hemodilusión normovolémica lo que sí recomiendan es el uso de vasopresores o inotrópicos para poder mantener la presión arterial dentro de las metas y modificar como tal ese reemplazo de líquidos para disminuir la hemodilusión otro punto importante en el que hacen énfasis es la experiencia quirúrgica entonces recordemos que hoy el día para el manejo de las cardiopatías con genita pues se requiere de un equipo interdisciplinario muy especializado en todo el manejo de los niños y es que precisamente la experiencia del equipo quirúrgico va a disminuir el tiempo de reparo de los reparos que se tengan que hacer y por ende el tiempo de exposición de la sangre a la circulación extracorpórea y también a la hipotermia que se utiliza en muchos o en la gran mayoría de los procedimientos quirúrgicos de cardiopatías con genitas complejas el uso el uso de agentes farmacológicos antifirinolíticos como el ácido tranexámico también está muy bien aceptado a dosis que pueden ser de carga de 30 miligramos por kilo en pacientes menores de 10 kilos y el uso de las infusiones durante el procedimiento hasta que finalice la cirugía también está muy bien aceptado en la población pediátrica en cuanto a las estrategias de perfusión de manejo intraoperatorio entonces recordemos que pues el circuito para circulación extracorpórea debe tener un primado óptimo para poder asegurar un volumen que favorezca el adecuado flujo de bomba y asegurar la entrega de oxígeno por el estado metabólico del paciente pediátrico y para esto pues en la mayoría de las ocasiones en los niños menores de 20 kilos como les decía inicialmente se requiere sangre para el primado del circuito el cebado autólogo retrogrado también está muy bien tolerado que era la primera estrategia que les mencionaba y era poder permitir esta devolución de la sangre hacia el circuito para poder retirar cristaloide y disminuir la hemodilusión la ultrafiltración que es uno de los procedimientos más utilizados en la cirugía cardiovascular pediátrica en sus tres formas que es el CUF es decir la filtración durante el procedimiento quirúrgico el cetabuf que es como un balance cero en la bomba y es básicamente para poder barrer mediadores de respuesta inflamatoria y sobre todo la MUF son procedimientos que son muy bien utilizados y muy bien tolerados durante el procedimiento quirúrgico pediátrico esto básicamente se utiliza para poder aumentar la concentración de glóbulos rojos factores de coagulación y eliminar el exceso de líquido por la hemodilusión que se da en el paciente y poder también eliminar un poco de esos mediadores inflamatorios que se producen durante el procedimiento y es que este procedimiento en la cirugía cardiovascular pediátrica está muy bien documentado porque además de que aumenta la masa de glóbulos rojos y los factores de coagulación al disminuir este exceso de líquido pues disminuye la inflamación de tejidos como el tejido pulmonar mejorando la distensibilidad pulmonar y por ende el intercambio de gases y además de esto el hecho de que aumente la viscosidad sanguínea pues también aumenta la presión arterial en el paciente y por ende asegura parámetros de perfusión tisular que son derivados de la presión arterial y otra estrategia que también está muy bien utilizada y muy bien documentada en los pacientes pediátricos es el uso de las campanas para salvador celular como les decía anteriormente la tecnología extra no tengo ningún conflicto de intereses pero pues es una de las tecnologías actualizadas en las que se pueden recuperar volúmenes más pequeños porque trae campanas más pequeñas precisamente para la población pediátrica y que además de glóbulos rojos se pueden recuperar plaquetas que pues esto disminuiría la transfusión de hemoderivados alogénicos en el postoperatorio entonces está también muy bien documentado el uso de agentes farmacológicos como les decía el ácido tranexánico que puede ser en cargas o en impulsiones continuas hasta el final de la cirugía para disminuir el sangrado y mejorar la hemostasia en el paciente el manejo con las pruebas viscoelásticas como el tromboelastograma para poder realizar un monitoreo más preciso de cómo está la coagulación en el paciente y poderlo restaurar de manera dirigida y el uso de productos derivados para mejorar la hemostasia como es el concentrado de crioprecipitados el concentrado de protrombina y el factor 7 recombinante y claramente un manejo hemodinámico efectivo para poder disminuir el riesgo también del sangrado posoperatorio aquí en los pacientes testigos de Jehová lo dejé al final pero no menos importante porque precisamente todas estas estrategias de ahorro sanguíneo en los pacientes testigos de Jehová para minimizar o para no utilizar el producto semoderivado porque recordemos que los pacientes de esta fe rechazan completamente los cuatro componentes de la sangre así como sangre autóloga que ha sido separada entonces ellos rechazan completamente la donación prequirúrgica de sangre que sea separada como tal de su cuerpo pero precisamente esta población ha sido objeto de estudio bastante importante para poder poner en evidencia algunas estrategias de ahorro sanguíneo que sí pueden ser aceptadas y que son claramente discutidas que pueden ser claramente discutidas en el preoperatorio y que pueden favorecer precisamente la hemostasia del paciente disminuir el sangrado la hemorragia masiva y por ende no requerir de manejo transfusional en el posoperatorio y es que se puede discutir por ejemplo el uso de la albúmina concentrado de factores y el uso de la eritropoyetina también algunos pacientes testigos de Jehová también aceptan la sangre autóloga siempre y cuando no se separe como tal del circuito es decir que mantenga la continuidad en el circuito como por ejemplo la hemodilusión normovolémica el uso de salvador celular y la hemofiltración y es que entonces para la hemodilusión normovolémica y el uso de salvador celular lo que se hacen son conexiones o extensiones de la conexión al circuito para que precisamente la sangre incluya toda a través del circuito y no sea separada en ningún momento de esa continuidad y con esto pues algunos pacientes testigos de Jehová tienen procedimientos quirúrgicos muy exitosos en los que no se requiere incluso ningún otro producto derivado como concentrados y se maneja de manera exitosa la hemostasia y el mantenimiento de la masa de glóbulos rojos para esto entonces se tiene que realizar una planeación muy minuciosa desde el prequirúrgico y pues hacerle saber a los pacientes cómo se realizan los procedimientos para que ellos puedan entrar con total tranquilidad de que su fe no va a ser no se va a alterar ninguno de los procedimientos para poder mantener la tranquilidad durante el proceso como tal ya para terminar entonces algunas conclusiones es como les decía al principio que da la naturaleza y la complejidad del procedimiento quirúrgico pues las transfusiones son muy seguidas en cirugía cardiovascular simple y cuando pues siempre debemos tener claro y considerar todos los efectos adversos y todos los factores de riesgo que vienen junto a las transfusiones de moderivados y para eso pues en la actualidad ya tenemos unas directrices muy claras que están disponibles para el manejo de la sangre en los pacientes de cirugía cardíaca que están muy bien establecidas que tienen muy buen nivel de evidencia y que si se realiza un manejo minucioso de estas estrategias para el manejo de la sangre se puede disminuir el requerimiento transfusional como les decía en pediatría hay escasez de evidencia para establecer como tal pautas similares pero pues ya con la literatura disponible pues podemos ver que se empieza a realizar un bosquejo de unas recomendaciones que aunque no son con grados de recomendación y grados de evidencia pues están ya muy bien utilizadas en el ámbito quirúrgico de la cirugía cardíaca pediátrica y que pues tienen muy buenos resultados en los pacientes y que claramente crear programas institucionales para la gestión y el manejo de la sangre donde se puedan realizar valoraciones preoperatorias concienzudas realizar el manejo de la anemia preoperatoria de la identificación del riesgo en los pacientes crear algoritmos estandarizados de transfusión que se adapten pues como tal a las circunstancias clínicas de cada paciente de cada institución la valoración óptima de la hemostasia a nivel intraquirúrgico y todas estas estrategias que se pueden realizar desde perfusión en conjunto pueden mejorar los resultados clínicos de los pacientes y por ende pues traer disminución en la morbimortalidad y bueno esto es lo que les quería compartir el día de hoy muchas gracias